Con el objetivo de agilizar la detección de casos de COVID-19, Chile implementará el test de saliva. Prueba que según el ministro de Salud, Jaime Mañalich, protegería también al personal de salud. Usar el test de saliva es mucho más eficiente, menos riesgoso para los que toman la muestra, más rápido de aplicar. El test que fue recomendado por el Consejo de Expertos de Salud del gobierno ha recibido el respaldo de los médicos del país. Reduce la cantidad de insumos y también el otro beneficio es que tú podrías pedirle a la persona que lo haga por sí sola y por lo tanto el personal de salud que toma la muestra ya no tiene que estar en contacto directo. La fiabilidad de esta prueba es equiparable a la conseguida por el PCR, examen nasofaringio. De momento se realizará pacientes que hayan tenido síntomas de COVID-19 durante un máximo de nueve días, periodo durante el cual el virus permanece detectable en la saliva de los infectados. Y por lo tanto hasta el momento creemos que es una muy buena técnica para poder tomar esa muestra de una manera menos invasiva. Y aunque el test, aprobado en países como Estados Unidos, China y Japón, ha recibido críticas de parte de la sociedad chilena de infectología, el gobierno asegura que es necesario masificar la toma de exámenes de COVID-19 ante el aumento de casos en la nación.